Hola, mi nombre es Adam y les doy la bienvenida a este video de mis primeras impresiones del nuevo juego de la serie Digimon, la cual está a punto de cumplir 19 años. Es distribuido por Bandai Namco y se llama Digimon Story Cyber Sleuth, que salió el pasado 2 de febrero en PlayStation 4 y PS Vita. ¿De qué ve el juego? Si nunca han visto las series de Digimon o jugado los anteriores títulos, no se preocupen. Cyber Sleuth es una nueva historia y no tiene relación con lo anterior, así que eso puede ser bueno o malo, dependiendo si esperaba Meratai y sus amigos. Nos encontramos en un Japón futurista en donde la realidad virtual es cosa de todos los días, gracias a Ledent, un mundo virtual donde puede acceder físicamente. Por azar desde el tino, tu personaje se vuelve hacker, por lo que puede entrenar Digimons, pero en un ataque con un monstruo desconocido en el Edén, pierdes tu cuerpo físico y ahora eres un ente digital que puede acceder entre el mundo real y virtual por medio de cualquier dispositivo electrónico. Más tarde encontrarás a una detective y deberás resolver diversos casos de Digimons que están causando revuelo entre los habitantes, además de desentrañar los misterios detrás de la organización responsable de Ledent para poder recuperar tu cuerpo y conocer el origen de los Digimons. El juego es un RPG muy clásico por turnos que siguen las reglas establecidas del género. Ya saben, batallas al azar y un equipo de hasta tres Digimons que recuerda mucho a Dragon Quest y por supuesto a Pokémon. Los Digimons pueden evolucionar conforme ganan experiencia, podrás capturarlos una vez que los escanees conforme pelees contra ellos e incluso podrás entrenarlos en islas virtuales. La dificultad en general es regular sin llegar a ser muy fácil o difícil, pero las batallas contra jefes son largas y sí, son difíciles, así que deberás armar una estrategia para poder salir vencedor. El estilo de personajes viene del artista mangaka Susujito Yasuda, a quien recordarán por los títulos de Shin Megami Tensei, Devil Survivor 1 y 2 o los animes de Danmachi o Durararara. Su estilo es muy vistoso y se ve reflejado perfectamente en el modelado de personajes. Si bien no es un juego que explote al 100% el PS4, sí luce muy bien la mayoría de las veces. Para terminar, Digimon Story Cyber Slote es bastante recomendable para todos aquellos fanáticos de la serie, pero también si son fanáticos del género. Se nota que series como Shin Megami Tensei o Persona fueron una gran influencia para el juego y fue toda una sorpresa encontrar este título basado en la franquicia de Digimon. La reseña llegará muy pronto en Langaria.net y los invitamos a suscribirse a nuestro canal y si les gustó pueden darle like al video. ¡Nos vemos!